A pesar de que muchos toman este día para realizar bromas, tanto relajadas como pesadas, el origen real del mismo no es motivo de risas, por el contrario, fue lo más cruel. El Día de los Santos Inocentes surge de la decisión tomada por Herodes el Grande de ultimar a todos los niños menores de dos años que habían nacido en Belén con el propósito de deshacerse de Jesús de Nazaret. Los niños a los que les quitaban la vida no habían cometido ningún pecado, con el tiempo, los monaguillos le dieron otro sentido a la celebración, realizando bromas en este día, una tradición que ha trascendido hasta nuestros tiempos. La Iglesia Católica sigue conmemorando este día con lecturas bíblicas dedicadas a la parte trágica de la vida cristiana.